Muertos despiertos, muertos despiertos, muertos despiertos Muertos despiertos, se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Veja el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno Muertos despiertos, se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Veja el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno Toco mi pinche pluma y me transformo en homicida La tinta corre cuando el gallo canta al día Pinto la cima recargado en el barranco Secretos recordados, plasmados en mi bolígrafo Triste, simpático, necesito un psicólogo Que este odio se escapa de mi ático Quiero nadar, buscar un corazón A profundidad desde el Atlántico Quiero hacer las paces con los fantasmas Desde que el espejo se rompió no regresa mi alma La calma me rechaza, la soledad me ataca Los warners hasta el fin me respaldan Lluvia en mi cara para captar rap con canas Luna y tinieblas entran en mi almohada El inframundo, mal es profundo Los pájaros no cantan y lloran por comer el fruto Muertos despiertos se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Llega el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno Muertos despiertos se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Llega el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno Trastornamos, atrapamos almas en un cuerpo Nos regresamos al pasado sin máquina del tiempo La presencia de los warners te asustan No hay paciencia y la ciencia de esta letra te gusta En un agujero negro me pierdo mil años Solo soy un rapero, me alegro con conectas de antaño Llámanos hermanos, en vano será tu canto En las mazmorras del infierno se escuchará tu llanto Mi cabeza recargada en la almohada Mi mente relajada, atrapada tu cuento de hadas Aquí no es nada La tinta en el papel ha sido derramada En lo que hago, siempre me empeño He visto cosas que no ves, ni en tus sueños Perderme en mi escritura es lo que trabo Tú duermes tranquilo y yo con demonios hablo Muertos despiertos se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Llega el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno Muertos despiertos se montan en mi cuerpo Así lo siento, esto lo llevo por dentro Llega el viento, tinta y cuaderno Abro los ojos y despierto en el infierno ¡Adiós! 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 ¡Adiós!